En el Gobierno de Querétaro le apostamos con todo a nuestros jóvenes. Somos un gobierno que tiene rumbo joven. Aquí los apoyamos con programas y acciones orientadas al desarrollo y bienestar de la juventud. El rumbo de Querétaro para los siguientes años es de oportunidad. Es la oportunidad perfecta para hacerlo mejor. Estamos contigo, Gobierno de Querétaro.